Hola, soy José Luis Morales, alumno del Centro de Estudios de Bachilleratos. Estoy cursando mi último semestre de prepa y estoy en la capacitación de contabilidad, el cual me siento muy orgulloso de pertenecer al plantel. En lo personal me gustó entrar aquí ya que ofrece una extensa variedad de capacitaciones. En el estado de Chihuahua existen dos planteles educativos de bachillerato general, dependientes de la Dirección General del Bachillerato, CEP 64 en Delicias y CEP 71 en Huachochi. Ofrecen modalidad escolarizada y sus planteles cuentan con una importante y calificada plantilla de personal académico con actualización continua de su formación académica, así como un equipo capacitado de personal técnico y administrativo. Hola, mi nombre es Catalina Burrola. Actualmente curso el sexto semestre de prepa en el CEP. Mi experiencia en la escuela ha sido excelente. Contamos con maestros muy capacitados, con un ambiente estudiantil muy sano y además con la oportunidad de destacar en concursos académicos y deportivos. El plan de estudios se divide en seis semestres, incluyendo formación básica, profesional y propedéltica. El componente de formación profesional incluye áreas como administración, contabilidad, desarrollo comunitario, diseño, informática, laboratorista clínico, laboratorista químico, puericultura, turismo, higiene y salud comunitaria, traductor de inglés y auxiliar educativo en el campo de intervención. El CEP ofrece diversos apoyos como becas, servicio facultativo gratuito del IND, orientación y asesoría. Para conocer más detalles de nuestra oferta educativa, ingresa a www.cems.gov.mx-es-mx-cems-centros-estudios-bachillerato. Los centros de estudios de bachillerato en Delicias y Huachochin esperan por ti. ¡Anímate y sé parte de ellos! Los invito a que sean parte de nosotros, ya que somos las mejores opciones tanto en Delicias como en Huachochin. Contamos con los mejores profesores y aparte existe un excelente ambiente escolar. ¡Anímate y sé parte de nosotros!